de la viruela del mono. Continuamos con más información y se sueltan las alarmas en México al confirmarse cinco casos de la viruela del mono. En el siguiente reporte de Pati Montesinos de Noticias 13 Chiapas, ya tenemos más información. Saludo desde México, también saludo a todo el auditorio de Noticiete allá en Guatemala. Te comento que el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, aquí en nuestro país, estaba confirmando cinco casos de viruela del mono o viruela símica, en donde, bueno, estaban confirmando estos cinco casos, no específicamente en el centro del país. Y, bueno, en una conferencia que dio en el matutino, bueno, dio a conocer que estaba descartando que pudiera convertirse la viruela del mono en una pandemia, pero sí estaba confirmando precisamente que estaba dándose ya cuatro casos positivos al respecto. Como él mencionó, en estos momentos llevamos cinco casos de viruela del mono en México. Cuatro en la Ciudad de México y uno que fue notificado en Jalisco y confirmado en Estados Unidos. Así lo estaba confirmando el subsecretario de salud. Al respecto, el funcionario está explicando que lo esperado es que sigan encontrando esporádicamente algunos casos o brotes de viruela símica entre la población. Precisamente no quiere alarmar a la sociedad y dijo que no hay ninguna anticipación de que esto pueda convertirse en una pandemia o en algo semejante a lo que fue el COVID-19. También en el estado de Tamaulipas estaba analizando un caso sospechoso de viruela símica. Bueno, hasta el momento todavía no se ha confirmado. Es de una mujer de 21 años de edad, de ocupación ama de casa, quien solicitó atención médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el pasado 7 de junio. Hasta el momento, contabilizados afirmativos totalmente, son cinco casos lo que se está generando aquí en nuestro país. Y bueno, alguno de los padecimientos que da, te comento que es fiebre, escalos fríos, erupciones cutáneas, que es lo más característico del padecimiento, dolor de cabeza, dolores musculares, inflamación de ganglios, linfáticas, principalmente, y es precisamente como autoridades de salud, continúan en monitoreo constante y hacen el llamado a toda la población en México y seguramente en el resto del mundo, para que cualquier persona que tenga estas características que estén afectando su salud, pues recurran a un centro médico para la atención inmediata.